El más reciente manga de Boruto nos ha traído una torrente colosal de información con respecto al futuro de la aldea de la hoja. Desde Kará, movilizándose y hablando sobre una supuesta vasija y a su vez expresando desprecio por Momoshiki. Sin embargo, no son las páginas de esta trama la que nos ha dado bastante de qué hablar, sino algo más bien camuflado en la primera de este capítulo, donde en apariencia vemos una bonita escena padre e hijo leyendo un pergamino curioso, en el cual se aprecia un muy conocido sello. Pero lo más intrigante es ese pequeño título que dejó Mikio Ikemoto para los lectores. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. El capítulo 16 del manga de Boruto, supervisado por Masashi Kishimoto y dibujado por Mikio Ikemoto, nos ha traído a la organización Kará como principal antagonista hasta la fecha, y aunque sus ambiciones se decantan a los sellos de los dioses, es la primera página ilustrada por Ikemoto, la cual viene a color, que nos muestra a Boruto y a Naruto leyendo un pergamino, que nos llama mucho la atención, más cuando el pequeño título dice Padre e hijo, y el tiempo donde él lo heredará. Así que, si somos atentos y bajamos un poco más para ver la escena, podremos apreciar perfectamente cómo es que ambos Uzumaki están leyendo unos sellos, en específico, se trata de nada más y nada menos que el sello, Hake Fujin, que lleva a Naruto a la altura del estómago, y el cual es la clave para el control total del chakra de Kurama que se encuentra en su cuerpo. Y claro, de entrada podrías preguntarte, el por qué Naruto está enseñándoselo justo a su primogénito, Boruto, si es que le está contando una historia, o si la cosa va para más adelante. La llave del estómago de Naruto, es algo que se había mantenido en super secreto, únicamente para los más altos rangos de Konoha, debido a que con su conocimiento, se podría representar la amenaza de que alguien quisiera liberar a la bestia. Sin embargo, en tiempos modernos, el zorro demonio de las nueve colas, Kurama, y el séptimo Hokage Naruto, son amigos muy cercanos, permitiendo al Bijuu poder transferir parte de su poder, cada vez que lo desee y como lo necesite. En otras palabras, estamos ante el posible parteaguas de Naruto, mostrándole los secretos del poder del zorro al mismo Boruto. Ver como Naruto le explica a su pequeño hijo acerca del sello que lleva en el estómago, es algo que nos está dando la introducción a que Boruto eventualmente obtendrá el poder de este Kitsune. Y es que, no es una idea descabellada que este sea el inicio por fin, de cómo Boruto heredará a Kurama en capítulos futuros, por parte de su padre Naruto, por supuesto, ya sea de manera total o de manera parcial, lo cual es lo más plausible. E inclusive, gracias a la ilustración que Masashi Kishimoto dibujó para el primer tomo de Boruto en Japón, sabemos de que la idea de que Boruto sea un portador de Kurama y sea capaz de accesar al modo chakra del Kyuubi, ya es una idea bastante posible, y que salió de la misma mano de Kishimoto al ilustrar dicho póster. Así que, en su cabeza ya ha rondado la idea de Boruto y Kurama uniendo equipo. Pero dime tú qué piensas sobre eso, por favor colócalo en los comentarios, asegúrate de suscribirte al canal, comparte el video ya que de esa manera la comunidad sigue creciendo mucho más, checa todo el otro contenido que tengo disponible para ti, y de haber más videos como estos, yo te lo estaría informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Hasta la próxima!